Prácticamente solo vine a México porque Rafael me pidió que lo hiciera, para pedir la mano de su novia. Pero como nada de eso sucedió y él ya no está, no tengo... pues por qué quedarme aquí. ¿Eso significa que me vas a vender la hacienda? Sí, Agustín. Estoy de acuerdo con el precio y con las condiciones, así que elabora el contrato lo antes posible para... ya para firmarlo y finiquitar con todo esto. Me da mucho gusto escuchar esto. Así que brindemos. Lo siento, pero yo no tengo nada por qué brindar. No, no. Solo que el brindis es un festejo y la verdad es que yo no tengo nada por qué festejar. La bonita y los viñedos le pertenecen a Jerónimo. Pero yo no creo que deba venderlas. No sé por qué te niegas a que me las venda. Te aseguro que esas tierras no pueden quedar en mejores manos que en las mías. Las mejores manos serían las de Jerónimo. Porque en ellas están los sueños de su hermano. Carlos, por favor, ya te di mis razones. Y te respeto, pero eso no quiere decir que esté de acuerdo contigo. Mira, Jerónimo, tú sabes que de alguna manera yo me siento responsable de que Rafael se haya venido hasta acá y se haya apasionado con el cultivo de la uva y de que aquí, en estas tierras, haya truncado su vida. Tú no eres responsable de eso, Carlos. Hasta donde yo entiendo, ni estas tierras ni los viñedos son los causantes de la decisión de Rafael de quitarse la vida. Si no, una mujer, ¿no es así? Jerónimo, te doy mi palabra que pondré en alto los sueños de tu hermano. Y haré de todos estos viñedos algo digno de reconocimiento. Así que por eso no te preocupes. Y brindemos. ¿Salud? ¿Cuándo te regresas a México? Mañana mismo. Creo que yo también haré lo mismo. ¿Por qué no prefieres quedarte unos días? ¿Cómo, para qué? Para disfrutar del lugar, para ayudarme con el contrato de Agustín. No creo que me necesites para eso. Ya ustedes se pusieron de acuerdo. Pero hay algo que yo no entiendo, Jerónimo. Tú eres un hombre de negocios. ¿Qué cosa? Que no hayas tenido la visión de ver lo que valdrán esas tierras en un par de años. Independientemente de lo que depositó Rafael aquí, son una excelente inversión. Jerónimo, yo te puedo asegurar que en dos o tres años estas tierras van a duplicar su valor. Puede ser, Carlos. Pero hay veces que a los negocios, a las inversiones, es preferible dejarlas pasar. Emocionalmente te dejaste muchísimo. Está bien, Jerónimo. Yo no voy a seguir insistiendo porque veo que el dolor no te deja ver las cosas con claridad. Así que como ya no tengo nada que hacer aquí, pues... Me voy a ir a pasar unos días a Mérida con mis papás y luego... Luego me regreso a España. Allá nos vemos. Buen viaje y muchas gracias por todo. Rafa, yo sé que tú entiendes por qué estoy vendiendo los viñedos y la hacienda. Carlos tiene razón. Me duele muchísimo estar aquí sin ti. ¿Cómo les fue? Lo siento. No lo pude convencer. ¿Va a vender? ¿Va a vender? ¿Va a vender? Llegué a pensar que Jerónimo se arrepentiría. Sobre todo cuando el tal Carlos se puso bravo. Te dije que Linares no se iba a ir de aquí sin venderme la hacienda. Pues entonces voy a aprender de ti y te voy a insistir con la bonita. Te dije que esa es para mi esposa. Pues sí, pero si tu esposa aún no sabe, puedes al menos rentármela en lo que eso sucede. ¿Por qué tienes tanto interés en la bonita? Porque un médico de mi prestigio es lo que necesita. Yo creo que tú tienes algo más en la hacienda que te interesa. Tal vez una de las mujeres que están ahí. No, 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 para nada, para nada. Pero de veras, me interesa esa hacienda y sus viñedos. Así que al menos piénsalo, ¿sí? ¿Qué es eso? Ya sé que va a decir que solamente soy la sirvienta de esta hacienda. Y que no tengo derecho a opinar. Pero fíjese que lo voy a hacer de todas formas. Dilo. Dilo de una vez. No, no. No hay que decirlo. Hay que verlo. ¡Ábrala! Ve a la cara de su hermano. Ve a lo feliz que fue aquí sin la maldita bonita. Pensé que usted era como mi patrón Rafael. Que tenía el mismo corazón y entrega, pero ya veo que no. Si quiere que me vaya ahora mismo, puedo hacerlo. Este lugar muy pronto va a dejar de ser lo que su hermano soñó. Cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, cuando menos me los espero. Cuando me enamoro, se detiene el tiempo. Me viene el alma al cuerpo. Sonrío cuando me enamoro. Sonrío cuando me enamoro. Sonrío cuando me enamoro. Sonrío cuando me enamoro.